¿Cómo estás? Bienvenido, buen día. Hola, buenos días. ¿Qué tal, Carlos? Diego. Súper, excelente. Hoy hablamos de vuelta de Rusia a Ucrania porque hay novedades. Algunas llamadas, reuniones importantes. Contanos, por favor. Efectivamente, bueno, básicamente lo que ha habido en esta tensión ha sido mucho movimiento diplomático. Comenzando justamente con la videoconferencia entre el presidente de Francia, Emmanuel Macron, con su homólogo, Vladimir Putin. Pero en paralelo también ocurrieron otros eventos, como la llamada telefónica del secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, con Sergei Lavrov. Lavrov básicamente reiteró que no han sido escuchadas las demandas rusas. Y del otro extremo también, por supuesto, lo más significativo de toda la jornada, es que Putin ha seguido apostando a la división del propio Occidente, incluso de la OTAN, tras producirse un encuentro entre el primer ministro de Hungría, Víctor Orbán, con Vladimir Putin. Y también, por supuesto, del otro extremo del péndulo se movilizó, nada más y nada menos que el propio primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, quien sostuvo un encuentro con el presidente Zelensky en Kiev. Pero básicamente la situación está estancada y quien más elevó el tono fue Boris Johnson en Kiev, que dijo que sí, en caso de ocurrir una invasión, Rusia no se la verá solo con Ucrania, sino con toda Europa. ¿Qué terrible? Realmente este escenario que estás compartiendo me da a entender de que... A ver, vos me corregís. ¿Rusia está liderando este proceso de tratar de buscar aliados antes que Estados Unidos? ¿Estados Unidos está como atrasado en esto? ¿Qué lectura le das, Nájem? Bueno, lo que estamos observando es que Putin, quien estaba como el chico malo del barrio, ahora se lanzó a una ofensiva diplomática. Él lo que está tratando ahora es de consolidar aliados, que no solamente lo tuvo en el caso de China, en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, sino que increíblemente fractura la propia organización del Tratado Atlántico Norte cuando sostuvo este encuentro con el primer ministro de Hungría. Sí, categórico. Esa es la misma lectura. ¿Y qué novedades pudo sacar Blinken con esta conversación con la Brom? O sea, algo que podamos destacar. En realidad no hubo ningún avance porque lo que reiteró más bien Sergey Lavrov, que es el canciller ruso, reiteró que las demandas rusas no han sido escuchadas y por tanto entonces la crisis se mantiene básicamente incólume en lo fundamental. Y esta crisis, la continuidad de esta crisis y la eventualidad o la inminencia de la invasión es lo que ya está teniendo impacto también en materia económica, sobre todo en el mercado del crudo, que ha venido experimentando un notable incremento. Según los indicadores del bono Brent, hay un incremento alrededor del 15-17%, lo cual nos retrotrae a la misma situación del 2014, cuando efectivamente se produjo la invasión de Rusia a Ucrania. Sí, justamente a propósito, de hecho ya lo comentabas, ¿cómo influye este conflicto Rusia versus Estados Unidos? Sí, porque al final vamos a poner a los protagonistas, si me permitís, en toda esta crisis del petróleo. Lo comentaste, pero me gustaría que puedas, digamos que, profundizar un poco más. Bueno, básicamente el mercado petrolero está dominado por la OPEP más los llamados países OPEP+. Entonces, por supuesto que Rusia forma parte nada más y nada menos que dentro del gran grupo de los OPEP+, y el 40% del gas licuado que se provee a la Unión Europea viene de Rusia. Entonces, ante la inminencia de que estas tensiones escalen a un conflicto bélico, significaría que afectaría potencialmente la distribución o la logística de la distribución del crudo. Y en paralelo también, justamente esta semana, como para terminar de poner la cerecita del mercado petrolero, es que los rebeldes hutíes lanzaron un misil desde Yemen hacia Emiratos Árabes Unidos, lo cual significa entonces que los conflictos, tanto en Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, más esta tensión entre Rusia y Ucrania, terminan de generar una situación de inestabilidad que genera entonces un disparador en el precio del crudo en el mercado internacional. Claro, vos sabes que si no hay chance de poder producir correctamente, o sea, de sacar la materia prima, por este conflicto que está en puertas y que se tiende a complicar mucho más, eso significa que hay menos productos, menos productos en el mercado. Y eso es lo que termina encareciendo los precios, Najem, no estoy equivocado. Yo no diría que en la producción, porque más bien la Organización de Países Exportadores de Petróleo acaba de asegurar esta semana que van a incrementar 400 mil barriles más. El problema fundamental estaría entonces en la vulnerabilidad de la logística, en la distribución de esos barriles de petróleo a los países consumidores. Mira, yo tengo una sola consulta, Najem. Si tenemos que aterrizar a Paraguay, esto que estamos viendo, por un lado el conflicto que se da entre Rusia y Ucrania, esto cómo impacta en el petróleo, ya estabas contando, pero aterrizando a Paraguay, ¿cuánto puede impactar? Bueno, tenemos hoy por hoy que el barril del petróleo está rondando el umbral de los 90 dólares por barril. Y si en paralelo a esto vemos que la crisis en Ucrania escala aún más, digamos que pasa ya un conflicto caliente, obviamente que va a seguir generando mayor presión sobre el precio del crudo y no podemos precisarlo, pero algunos expertos hablan de que tal vez vamos a estar rondando otra vez el precio de 100 dólares por barril. Y obviamente que eso impacta al ciudadano común que me está escuchando, porque esto se representaría aumento en los precios de la gasolina y por supuesto que al impactar la gasolina impacta toda la economía. Claro, fíjate que se habla incluso acá ya de 600 guaraníes de aumento en el sector privado. Petropar todavía no anunció algo parecido de reajustar para arriba, pero hoy están hablando del impuesto selectivo al consumo, están hablando un poco de darles una mano a los empresarios del combustible porque en el sector privado hablan de eso, 600 guaraníes por litro de reajuste. Imagínate lo que va a significar en Paraguay. Y más esto que vos estás contando en un futuro cercano si se concreta. Claro, eso estamos hablando con un barril de petróleo más o menos a 80 dólares por barril, pero si el barril llega a 100 dólares, por supuesto que el impacto será mayor. Una locura. Una locura. Y bueno, entonces ya me dejaste claro que no es problema de producción, pero sí de distribución. Exacto. Y lo cierto y lo concreto es que los productos no van a estar disponibles para los mercados. Eso genera escasez y por supuesto encarecimiento del precio. Así que es verdaderamente preocupante y se dan cuenta cómo todo está unido. Por eso es que me gustan estos bloques contigo, Najem, porque nos explicas así el fondo de la cuestión para entender ya después lo último, que leemos en noticias y que nos quejamos que el combustible está muy caro. Pero Najem, le sumo un poco a lo que te dice Carlos Albo. Acá tenés dos factores. Uno, el río con la bajada nos pueden transportar la mercancía, la mercadería, el producto. Muchas veces en el caso del combustible. Y dos, fíjense ustedes que también nos encontramos con que Paraguay no tiene la capacidad de reserva por más de tres meses. Son dos factores, Najem. Eso sería una tormenta perfecta para el colapso del precio de la gasolina en el Paraguay. Así es. Najem Reyes, muchas gracias. A ustedes.